Buenas noches, les saluda OscarAlfa4, Alfa Sierra Delta desde Lima, Perú. Les quiero mostrar aquí la conexión que he hecho entre la computadora y la radio. Este es el famoso November 1 Mic Mic, software de blog para concursos. Y esta es la radio que estoy usando ahora. Ok, si se fijan aquí, la frecuencia en la que está el software y la de la radio es la misma. También lo puedo cambiar, giro aquí. Y vemos que también se cambió acá. Entonces está conectado vía CAT. La frecuencia también se puede saltar. Si hago doble clic acá, en la frecuencia que dice CAT. 7.74, doy doble clic, y aparezco en 7.74. Ok, ya, entonces tiene el control CAT sin problema. Que es basado en un cable que está conectado aquí. Y para el control, en el caso del Charlie Whisky, porque me estoy preparando para el concurso CQ Worldwide CW. Está conectado por otro cable que está conectado por otro cable que es este, transformador de USB a serial y atrás donde va el Keyer. Entonces, por poner un ejemplo, primero nos vamos a salir de la frecuencia del FT8. En algún punto por ahí. Si yo hago clic o presiono el F3, se va a enviar el Thank you. Voy a presionar de nuevo. Si pongo un indicativo acá, por ejemplo, este, y le pongo His Call, o sea, su llama. La velocidad está seteada acá a 20 palabras por minuto en este caso. Bueno, esto, estas dos configuraciones se hacen aquí. El COM4 es el que controla el CAT. En este caso, esta radio es similar al Icon 756 Pro. Está seteado. Y el COM5 es usado para el manejo del Charlie Whisky. Aquí se abre una ventana del COM5. Donde dice el DTR va a ser usado para el Charlie Whisky. Y el RTS siempre va a estar en OFF. Ok. Así se ajusta. Y así podemos tener... Bueno, estos mensajes no le impiden la funcionalidad a las dos cosas, como vemos. O sea, funciona muy bien el CAT y funciona muy bien el Key Air manejado por el November 1 Mic Pack. 7.3 O sea, funciona muy bien el día.